Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Buenas noches. Haciendo cuentas, ¿no? Bueno, acá también. Ahora, la cuenta que nunca te va a dar es si vos no ganás un partido. O sea, vos podés hacer cuentas, si ganás acá, si ganás allá, si ganás acá, hacemos todas las cuentas con que Argentina puede ganar un partido, ¿no? Si vos no metés un gol, no ganás un partido. Si no ganás un partido, no podés ir al Mundial. Esto es clarísimo. Esto es así. Es así. No es una ciencia. No es una ciencia. Porque si ganás, si Brasil nos da una mano, sí, 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 sí. Simple. Si no metés un gol, no ganás un partido. Si no ganás un partido, no podés ir al Mundial. Por más que me vengas a decir ahora, sí, Argentina mostró, sí, llegó un montón de veces. Y si no la metés, macho. Si no la metés, la verdad. Si no, no sé. No entra porque no entra, no entra porque, porque... Vuelvo a decirles, a ver, e insisto con esto, pero el repechaje, pero te lo viste, te lo venía pidiendo hace, ¿sabes cuánto? ¿Sabes cuánto? No hay ninguna ciencia, no hay ninguna locura. Ahora vamos a poner la tabla. Y de golpe Brasil termina siendo nuestro aliado, o por lo menos queremos. Ahora nosotros nos ponemos en lugar de lo que haríamos si fuésemos Brasil. Vamos a ser sinceros. Yo ya estoy de vacaciones. Vamos a ser sinceros. Vamos a hablar del partido, vamos a escuchar enseguida al técnico argentino. Hay, la verdad, hay decepción, hay preocupación. Queda esa esperanza de decir, pero esa esperanza de siempre, que si ganamos, que si ganamos, que si le ganamos a Venezuela, no ganamos. Que si le ganamos a Perú, no ganamos. Que si, y ahora nosotros nos aferramos, si ganamos a Ecuador, si ganamos a Ecuador, vamos, sí, claro, sí, ganamos, si ganamos. Si yo tengo un palo verde, no estoy acá, seguramente, pero bueno. Qué sé yo, perdón. Es, claro, es así. A ver, sí, 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 pero bueno. Qué difícil ha sido un programa, la verdad. Igual hay un maleficio, lo digo yo que soy crítico. A ver, si querés, están todos saludados. A ver, Russell y Tabezón, voy con vos primero, rompe, rompe. Rompe el juego. No, pero y si lo que dijiste, ¿sabés cuál es el tema que estamos diciendo? Bueno, ahora, sacando cuenta, a ver, vamos a Ecuador, ganamos en Ecuador, y ¿cómo le ganamos a Ecuador en Venezuela? Todas las cuentas son ganando. Todo es ganando. Todo es ganando el tema, porque hay resultados que se pueden acomodar. Sí. ¿Quieren que vayamos a la tabla un segundo? Sí, sí, sí. Dame tabla. Vamos a la tabla. Dame tabla y dame próxima. Vamos a lo único concreto. Dame tabla, dame próxima fecha. Es increíble. Tranquilo, la vamos a armar. Usted, la verdad, terminó el partido recién. Vamos a ver la jugada, vamos a ver las situaciones. Yo creo que con un gol estábamos hoy hablando de tal tercero. Claro. Casi. El tercero está acá. ¿Sabes qué pasa? Siempre estábamos con un gol, quedábamos el segundo. Con un gol, tercero. Y además, yo no me afilio a la idea del maleficio. O sea, la ineficacia es un valor del juego. No, está bien. Y entonces, Cholo. Lo hablamos siempre de Independiente. No, yo lo dije abarcando todo. No, pero entrando por vos. Por la lesión de Gago también. No, no, pero eso no es la eficacia. Entró, pobre Gago. Pero son cosas del juego. No, 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 no. Podrías ya de ocupar a un maleficio. A ver, porque digamos, estamos todos muy angustiados, pero la realidad es esta. A ver, si vos me preguntás cómo jugó el equipo, yo no me puedo decir. Yo les voy a decir algo que les va a sonar bien, pero al mismo tiempo les va a preocupar. Les va a sonar hermoso lo que les voy a decir. Si Argentina gana el próximo partido, mínimo va al repechaje. A ver, Argentina tiene que ganar el próximo partido. No lo va a ganar nadie por Argentina. Es que los rivales de Argentina es Argentina mismo, muchachos. Es eso, es eso. Hace semanas o hace fechas que Argentina quiere ir al Mundial sin ganar un partido. Es claro. Lo que pasa es que lo desconcertante es que hay un denominador... Lo invitamos a la torre. Un honor, un honor. Lo desconcertante es que también en las responsabilidades individuales hay un denominador común. Porque hoy fue Benedetto, pero ayer fue Higuaín, y fue Agüero, y fue Icardi. Entonces hay instancias en el juego que hay responsabilidades individuales. Porque ya no se puede hablar ni de tiempo ni de funcionamiento colectivo. Es el jugador con el arquero. Pero Diego, Diego, no estamos comiendo todos los delanteros. Pero por eso, ¿a qué se lo adjudicas? Porque va Benedetto y define el arquero. Cabecera y cabecera arriba del travesario. Ahí ya. Es general, ¿eh? Por eso. Pero lo que dice Diego es que estamos... Pareciera como que le estamos echando la culpa a uno de forma indivinada. No, no, no. Pero Diego suma otro concepto, que es analizar. O sea, cómo se falla en jugadas más que en partidos. O sea, cómo en la jugada. Cuando no hay una cuestión colectiva. No hay una cuestión de... No siempre es la excelencia la que te hace ganar un partido. A veces el jugador delante del arquero... Sí, pero Diego, vos lo definiste una vez diciendo lo siguiente, y te lo dije mientras vinimos a este partido, te lo digo ahora. Lo que se entrena... La Argentina lo hizo bien. Hubo el campo contrario, pero uno cruzó en medio de la calle. Hay cuestiones que no se entrena. Hay cuestiones que no se entrena. Pero hay cuestiones que no se entrena. A ver, Papu Gómez pateó al cuerpo del arquero. Benedetto pateó al cuerpo del arquero. Sí, sí, pero no son todas iguales. No son todas iguales, Diego. Sí, pero vos llegadas... Si se repiten... No, pero vos llegadas buenas. Por ejemplo, la de Benedetto cuando pegan el palo en el rebote. Es una buena jugada. No necesariamente. Vos podés tener un montón de situaciones y las perdés. Y las desperdiciás. Y podés desperdiciarlas por falla técnica, por falla individual. Hoy hubo una variedad de llegadas donde todas se pueden explicar de manera diferente. Entonces, te pones a pensar... De verdad, no le digo lo del maldificio como una... Te pones a pensar que... Y en todos los partidos. ...que carga con una maldición. Que carga con una maldición. A ver, acá el título... Habla del peor panorama. Sí. ¿Les puedo decir algo? Ni siquiera es el peor panorama. No, tuvimos una suerte. A ver, ni siquiera... Sí, pero por lo suerte, sí. A ver, yo no soy un optimista. Sí, puedo hasta que... Mientras late, para mí está vivo. O sea, por más que me digan, mira que ya está. No, 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 no. Certificado, no, no, no. Todavía no lo firme. ¿Cómo cuatro? Todavía no lo firme. ¿Cómo cuatro? Todavía no lo firme. Sí, sí, sí. Ahora, suena tan... Suena tan lindo y nos cuesta tanto. Porque que yo le diga... Le ganás el próximo partido a un Ecuador que está fuera del Mundial. Sí. Ecuador ya está fuera del Mundial. No es un imposible. Vas a jugar contra... Yo no sé si me estás cargando. No, la verdad. Yo no te digo... La verdad, yo no sé... No es un imposible. ¿Vos me estás cargando? No. No es un imposible. A ver, hoy para nosotros es imposible cruzar la calle. Sí. Porque el equipo está angustiado y no recibe. Ahora, y cuando el equipo merece, tampoco recibe. O sea, cuando el equipo merece, porque puede merecer... Vamos a ser sinceros. Hoy Argentina jugó para ganar. No le sobró nada. No le sobró nada. No, no, no. Para, para, para. Argentina jugó mejor que su rival. Jugó ampliamente mejor que su rival. Ampliamente mejor que su rival. El otro día con Venezuela, el primer tiempo también jugó mejor. No, va a ver, Oscar. Jugó mejor que con Venezuela. Un rival mejor y el segundo tiempo jugó mejor que aquellos primeros 25 minutos que contaron. Bueno, no te dan punto con eso. No te dan punto. Que me vienen diciendo, jeje, Mundial sin Argentina. No, eso no. La FIFA sin Messi. A la FIFA le chupó un ledo. A ver, a todos aquellos que estuvieron titulando diario y sobre todo medios peruanos que pusieron, le van a dar una mano a la pena. Rateros. Van a ver que son los rateros, que fue infantino y firmó. Mirá, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Si quería, si quería, te daba la de Papu Gómez. Lo podría haber expulsado a... Si quería, podía haber expulsado. A Pablo Guerrero. La verdad, muchachos, salgamos de todo eso. Salgamos de todo eso. Salgamos de todo eso. A ver, prefiero hablar de Maleficio, como dijo Arcucci. Yo creo que hay mala definición. No, no, no. Maleficio no. Se lo paró, dijo Arcucci. Pero, pera. Yo le pido a Proccio. Pero, Dani. A ver. Pero, para. No nos quedemos con un Maleficio. A ver, a ver. Se entiende. Se entiende. ¿Te parece que a estos jugadores, a todos estos jugadores, no les pesa pasar dos partidos donde erran un gol atrás del otro, un gol atrás del otro? Y eso es Maleficio, que a un hechicero le tiró los dos así para que Maleficio, Dani. No me dejes de quedarte con eso. No ligás ni un poquito. No me influye sobre el ánimo. No ligás ni un poquito. Pero, ¿por qué no sos eficaz? A ver. No, vos me dijiste, vos me dijiste en el medio del partido, ni suerte tenemos. No, no, no. La jugada que pega en el palo, que le pega a un peruano, se debía y pega en el palo. Delante del arquero, que la tiró así, a dos metros del arco, también. Te puede decir algo, Kai, fuimos un desastre. Pero podía haber sido algo nuevo. Pero, perdón, ¿a vos crees que Perú jugó mejor que Argentina? No, no, amigo. Argentina se había ganado 5 a 0. Fuimos un desastre en todas las series. Pero, Pollo, hay una cuestión. Me parece que nos vamos a poner de acuerdo en esto. Digo, sí. A ver, como hablamos de dos facetas del juego, de ataque y defensa. Argentina casi que no tuvo que defender, aunque le llegaron un golpe una vez y muy claro. Ahora, digo, en la faceta del ataque y la eficacia también es un valor importantísimo. Entonces, muchachos, si nosotros nos quedamos. No, bueno, a ver, no lo estoy descalificando. Sí, pero quiero decir es, Papu Gómez, cuando llegó al fondo, ¿definió bien o mal? Mal. ¿Era pase atrás o era cartero o surda? No, era patria larga, Cholo. No, era patria larga. Era surda, surda. Era la cancha, por lo visto. No, lo he ido a repetir. Ahora vamos a ver las situaciones. Yo quiero ver, tranquilo, la producción, tenemos carrusuelos. ¿Cómo estás vos? ¿Sabés lo que me preocupa a mí? Que lo erre el Papu Gómez, bueno. El tema que erra Messi, cosas que no... No, estamos... No, ahí está el tema. Las resoluciones finas, cuando se pone más el juego, el estado de ánimo. Juega Messi, hace los goles como si nada, y acá le está costando... Tiro libre a la barrera. Hoy no parecía el mismo Messi, hoy no parecía de siempre. Estos jugadores, si le está costando a estos jugadores, imaginate, porque dicen todos, ahora vamos a Ecuador si Ecuador está afuera. Ecuador está afuera, a bola, vos te crees que Ecuador, la gente va a ir a gritar para que nos ganen a nosotros, para que nos dejen afuera, le van a meter grita. Perdóname, cabezón. Dame la tabla de la próxima fecha. Esto es lo que... A ver, vamos a mirar... Perdón. No, la valija no va a ir, no. Brasil, para, para. Brasil, 38 puntos. Va a jugar la próxima contra Chile en Brasil. La próxima contra Chile en Brasil. Brasil, necesitamos que Brasil, a ver, que Chile no gane. Claro. De todas formas, ahora le voy a contar otra cosa. Uruguay, ya está. Uruguay juega contra Bolivia, no pasa nada, ese partido menos trascendente de la próxima jornada. De local. Chile, Chile, que aparece con 26, va a Brasil. Va a Brasil. Si gana está adentro. Colombia, que hoy está en zona de mundial, va a Perú. Va a Perú, que hoy está en repechaje. Sí. O sea, se van a enfrentar Brasil, Chile, Colombia, Perú y Argentina, Ecuador. Argentina va de visitante a Quito, a la altura, para jugar contra Ecuador. Vamos al panorama de que Argentina gana. Sí. Sí. ¿Vamos al panorama? A ver. Sí, una vez tiene que ganar. Ahí va de... Perdón. Si Perú le gana, perdón. Si Perú le gana, perdóname. Si Perú le gana, perdóname. Ahí tiene que ver la diferencia de goles. El tema está en la cansa de Perú. Perú está arriba por un gol. Un gol a favor. El tema está en la cansa de Perú. El partido de Perú. Pero pará, Chavo, lo que te digo es lo siguiente. Si Argentina, si Argentina gana en Ecuador, gana en Ecuador, mínimo se... Por lo menos se lleva al repechaje. Exactamente. A ver, si vos ganás en Ecuador, si Argentina gana en Ecuador, quiero... Estoy hablando sobre... Yo sé, Chavo, que me pones cara y me decís, no ganamos en un partido. Pero un gol. Sí, pero ¿qué querés que te diga acá? No, 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 perfecto. ¿Estamos fuera del mundial? Te lo digo de la tristeza, no de la contrera. ¿Querés que te diga que estamos fuera? Pero no, si Argentina gana, es que encima, miren lo fácil que son estas eliminatorias. Son fáciles. No me digas que son difíciles. Y si tenemos chance todavía... Que encima, después de todo este... Mirá, ganamos, no sé cuántos partidos ganamos, habremos ganado 6 partidos en toda la eliminatoria. Si ganamos 6 partidos y todavía tenemos chance y al mundial, es facilísimo. Hicimos 16 goles en 17 partidos. Hicimos 16 goles. En el campeonato argentino estaríamos peleando la promoción con esto. La verdad, para que usted entienda. ¿Qué es lo que están peleando la selección? Las eliminatorias sudamericanas son facilísimas. No son más como cuando jugaba Ruggeri, que era otro sistema. Hoy son facilísimas. Aparte van 5 equipos, no me jodan. Anteban 2, 3, no sé cuántos iban. Si Argentina gana, gana, gana. Un partido, uno, uno. Usted, señora, que está mirando, no, señor, que está mirando, no. Un partido, uno tiene, uno. Contra Ecuador, mínimo el repechaje lo tiene. El repechaje es contra Nueva Zelanda. Sí. Bueno, mínimo el repechaje lo tiene. Bueno, por lo menos, yo te digo la verdad. Porque como hiciste las cosas, tenés que estar fuera hoy. A ver, perdió con Ecuador de local, perdió con Paraguay de local. No le ganó a Venezuela de local. Ahora, no le ganó a Perú de local. El mejor resultado. Y es el equipo que menos goles hizo en toda la eliminatoria. El mejor resultado que dijiste, o sea, Colombia-Perú empatan y Argentina, si llega a ganar, está clasificado. Listo. Muchachos, el único que veo un equipo, además de ineficaz, un tanto frío soy yo. No, yo también. Esto quería decir, esto quería profundizar. Yo veo un equipo, o sea, digo, cuando... Yo en el segundo tiempo veo un equipo con las piernas entumecidas. Porque hay momentos, hemos visto todos equipos. Hoy no viene equipo frío. Hemos visto todos equipos malos. A ver, hemos visto a todos equipos malos. Todos vivimos equipos malos. Ahora que vos, no sé, con cuatro córneres, con empuje, con lo demás. Digo, cuando Vanegas lleva la pelota. Horrible. No va a una velocidad. Hablaste del peor jugador. Horrible Vanegas. Dejame hacerte la contra. Dejame hacerte la contra. Otamendi no dejó tocar la pelota a Paolo Guerrero. Mascherano jugó un gran partido. Rigoni entró bien. El Papu entró bien. Y ahí para contar. No, no. Messi hizo un segundo tiempo extraordinario. No, no, Messi no hizo. Un segundo tiempo extraordinario. ¿Qué estás hablando? Chavo. Todas las jugadas de goles las hizo Messi. Pero pará, pero pará. Pero Messi, Messi jugó a nivel Messi. Mirá que... No jugó a nivel Messi. Yo soy mesista de... Messi jugó a nivel Messi. Pará, pará, pará. Están angustiados por el... Messi tuvo un montón de decenas equivocados. Están angustiados, pará, pará. Pero a veces juega contra el rival y contra el equipo también. Bueno, está bien. Pero ese es el contexto. Diego, paramos cómo jugó Messi. Bien. Bien. Hizo cinco o seis jugadas de gol. Lo que se le pide a un jugador de este calibre. Pero el tiempo no jugó bien. El segundo tiempo lo hizo mejor. ¿Cuántas pelotas de gol? Pará, pará, Oscar. ¿Cómo jugó pará vos Messi? El segundo tiempo lo jugó mejor. También el primer tiempo era el primo de Messi. El segundo tiempo era el primo. Metido ahí cerca del área que es lo que le pedimos nosotros. ¿Sabes cuándo lo vimos fallar a Messi, Oscar? En dos cosas. Tiro libre la barrera. En el uno contra uno, sobre todo en el primer tiempo, era pavoso. Tomando malas decisiones, Dani. Sí, sí. Aparte, en ese uno... Por momento tomando de gametear a uno más de lo que las cuales. Pero ustedes lo comparan en función del mejor Messi. Del Messi que hace... Claro. Eso. En función de los otros 21. Está bien, Diego. Pero pará. Pero eso que dice Diego me parece correcto. Hoy tienen que hablar los jugadores. Yo lo que digo es esto. No estoy diciendo que Messi jugó peor que los demás. Lo que estoy diciendo, estoy comparando a Messi con lo que puede ser Messi. Está bien. Messi conmide en ese lugar. Claro. Pero nos juegan, no está jugando en la luna. Está jugando en un partido con eso. Está bien, pero hay un momento en el cual Messi gametea a uno, gametea a dos. Es cierto, le falta una opción de pase. Pero va contra otro más como si fuera... O sea, va a ser el gol de Diego a los ingleses todo el tiempo. Es lo que pedimos que no tiene que hacer. No, no, no. Hoy no hubo situaciones. Hoy no hubo esas situaciones. Hoy no hubo esas situaciones. Hay un desborde por la izquierda que le sirve a Rigoni y que llega. Era córner, le saca la pelota al defensor. Sí, esa es buenísima. Hay una jugada preparada, excelente, que define muy bien. Hay otra que le pega de afuera y saca un gol de Perón. Dani, dentro de ese contexto, él fue uno de los mejorcitos, pero no a nivel de lo que... No a nivel Messi, eso digo. A eso, a nivel Messi es lo que quiere decir. Yo le pido a la gente que nos escriba. 90 Minutos Fox, la gente nos escribe, nos están mirando en todos lados. También en Perú. Perú tiene un muy buen seleccionado. Tiene muchas chances también de meterse en el Mundial. Puede pasar cualquier cosa todavía, menos para Brasil. Hasta Paraguay creo que se puede meter en el Mundial. Sí, sí, es muy loco. Vos decías si es fácil o es difícil. Es la eliminatoria más loca que yo recuerdo. No, no es fácil, es pareja. Nosotros la hicimos difícil. Es pareja. La eliminatoria esta, a ver, la forma en que se juega. La chocamos nosotros. Nosotros la hicimos, está bien, así, ¿qué querés? Hoy es un día para que hable a los jugadores. Hoy tienen que hablar a los jugadores. Vuelvo a decir que algo me parece lo menos relevante casi siempre. Hoy no, hoy no. Últimamente, yo creo que hoy, hasta de cada bala que hablen, sin hablar no le ganamos a nadie. Yo creo que es momento por lo menos para dar un mensaje, una señal. Desde que no hablan no ganarás. Hoy, yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno, que todavía hay una chance. Sí, es increíble. Yo terminé. Con toda la ventaja que dio. Que todavía hay una chance. A ver, vas a jugar contra un equipo eliminado. Y hay que aferrarse a eso. Hay que aferrarse a eso y a la creencia de que somos argentinos. Aunque parezca un disparate, pero la creencia de que el orgullo. Venezuela estaba eliminado hace rato. Cuando vino a jugar con nosotros acá. Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé. Para vos estamos afuera. Según te estoy escuchando, para vos estamos afuera. No, es porque me preocupa porque no metemos, no tenemos forma de meter un gol. Y de todos dicen acá, vamos a Ecuador y ganamos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Me escribió recién Beto, estaba hablando con el Beto Alfaro Moreno, justo. ¿Qué dice? Que es complicado allá y aparte de que... No, no, no. Pero no me dice nada. No, 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 no. La gente le va a exigir... Y bueno, eso es lo que te dice. Me está diciendo el Beto. Me manda salud al corazón porque... Y al maletín que va a ir para allá. Es lo que se reía cuando... Bueno, es que está bien. Pero qué sé yo, monstruo. No, no. Y cuando yo te decía... Chicos, estamos fuera del Mundial. Ya está. Y cuando te decía... Pará, pará. No, pero cuando... Pero cuando te decía... ¿Qué? Hay que ganar como sea, no me importa. El otro día, hace dos partidos atrás. Estás hablando con el que te firmaba el repechaje cuando todavía faltaban cuatro partidos. ¿Me estás cargando? Si yo la veía venir. ¿Vos chiquitito? Y nunca acierto una. ¿Vos chiquitito? Soy el tipo que más palpito erra. Ante esta situación, después de ver las cosas que ves... A mí del como sea. Porque no podemos ganar. Y como sea... Pero pará. Chicos, ¿quiénes escuchar a la Gareca? No hay una opción en el control remoto que haya parado. ¿Gana como sea o no gano? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cerrar gole abajo del arco? Claro. El último gol que hiciste fue en contra. ¿Me esperas? Es complejo el partido. Gareca, un segundo. Gareca, dame. Dale. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. No se olviden suscribirse.